A la búsqueda de un aliado estratégico para la operación del departamento eléctrico, proceso que adelanta actualmente las superservicios, se suman otras gestiones que son necesarias para la recuperación y mejoramiento de la entidad como la PETAR, la optimización del servicio de acueducto y la reducción de pérdidas de agua y energía, señaló el agente interventor John Jairovilla. El funcionario se refirió a los compromisos que adquirirá ese aliado estratégico que entre a manejar la parte eléctrica de la entidad. Hay que hacer unas inversiones o sea, se necesita primero que haga unas inversiones segundo, aparte de poner el dinero como tal, debe desarrollar una infraestructura para que el servicio cumpla con la normatividad con la que no se está cumpliendo ahora y con la que se genere en el futuro y debe hacer una operación del mismo también para que la infraestructura quede adecuadamente hecha. Dijo que el aliado estratégico además deberá aportar unos importantes recursos para que en Cartago se ponga al día con algunas obligaciones pendientes. Uno de los componentes es un pago inicial porque hay que subsanar una situación actual en la organización. Aunque la búsqueda del socio estratégico apenas comienza, agregó que se espera que una gran parte del personal operativo continúe en la empresa. Claro, hay una operatividad local que lo ideal es que continúe ahí pero tú lo acabas de decir como eso es un proceso de negociación al cual todavía le faltan varias semanas o meses entonces eso se va yendo ahí pero sí, o sea, parte de lo estimado es que la operatividad que hay en ese momento pueda continuar. Explico que los demás componentes de Encartago como acueducto y alcantarillado también serán mejorados. Hay que organizar, hay que terminar de cuadrar procesos en alcantarillado también inclusive procesos administrativos. O sea, la empresa realmente se está trabajando transversalmente en todos sus componentes no es que solamente se esté organizando energía y el resto esté desatendido no, en realidad toda la organización está siendo organizada en todos sus componentes, holísticamente. Para ello se debe pensar en la PETAR y en la optimización del servicio de agua potable. Por ejemplo, tenemos que seguir trabajando el tema de la planta de tratamiento de agua residual tenemos que seguir trabajando la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable estamos en optimización de procesos internos o sea, hay mucho para hacer realmente se está trabajando en todos sus componentes. Otro frente a atacar es el de las pérdidas que se generan por fugas o por conexiones fraudulentas. Cuando yo mencionaba al principio que la empresa tiene que estar cumpliendo con cierta normatividad pues parte de la normatividad dice que el nivel de agua no contabilizada y el nivel de pérdidas en la energía no puede superar ciertos parámetros y en ese momento estamos fuera de parámetros entonces sí estamos trabajando en función de eso. Finalmente invitó a la comunidad a apoyar todos estos procesos que lo único que buscan es proteger el patrimonio de la empresa y garantizar servicios con eficiencia y calidad. Entonces el llamado es a continuar con ese mismo ánimo con ese mismo ímpetu a proteger el patrimonio cartagüeño porque esto sigue siendo patrimonio cartagüeño entonces que lo sigamos defendiendo y haciendo un buen uso del servicio un adecuado uso del servicio la empresa también depende de que los usuarios hagan un adecuado uso del servicio entonces es a continuar como con el espíritu que se ha tenido y a apoyar 100% todo lo que es la empresa o sea no es ni siquiera mí es la empresa.